Vamos a Perú, donde los arqueólogos encontraron un verdadero tesoro. Nada menos que 20 ídolos de madera de 800 años de antigüedad que estaban enterrados en la ciudadela prehispánica de Chanchan. Los ídolos están alineados en un corredor dentro de un palacio amurallado. Todos tienen máscaras de arcilla, algunos portan escudos y también lanzas. Son las esculturas más antiguas que se conocen hasta el momento en Chanchan, que es Patrimonio de la Humanidad. Miren qué espectáculo. Parece que fue ayer cuando vimos crecer de la noche a la mañana a una niña con ojitos pispiretos y a horas de celebrar su fiesta nos trasladamos a por...